DJ Hugo Díaz Dime el cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos Ábrame las puertas, ya no quiero estar aquí Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueño Y te quiera hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Que no me quiero hacer feliz Dame tu presencia, dame tu naturaleza Dame alguna clave, que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Yo me quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Dame señas de tu amor, dale un rumbo a mi emoción Para hallar el camino de tu corazón, dale amor Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Que queden nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que calme el dolor ¡Suscríbete al canal!